En horas de la noche de este martes, uniformados del Departamento de Policía del Magdalena Medio y sus diferentes especialidades como Carabineros, Sijín, Sipol, realizaron diferentes planes focalizados desde varios puntos del distrito con el fin de no dar trego al delito. En este momento nos encontramos haciendo un plan de intervención masivo en las siete comunas, 11 cuadrantes, con un dispositivo más de 100 hombres y mujeres comprometidos con la seguridad, nuestras especialidades, Carabineros, Sijín, Sipol y los diferentes componentes se encuentran realizando en ese momento diferentes actividades, desplegando toda nuestra fortaleza institucional para hacerle frente al delito. Entre los operativos se llevaron a cabo diferentes planes como Plan Taxi, Plan Motocicleta, Registro de Establecimientos Públicos, Puestos de Control y Solicitud de Antecedentes a Personas y Vehículos.